Buenas noches. Bueno, algunos han venido en esta noche horrorosa de frío, nieve, viento, lluvia, tornado, sellizca, rayos, centellas, todo. No sé cómo llegamos hasta aquí. No, es prácticamente un milagro. Muy bien, vamos a saludar a Patricio Barto. Hola amigos, buenas noches. Es por acá. Se encuentra entre nosotros el artista antes llamado Gillespie. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gracias, gracias porque aplauden con mucho entusiasmo porque tienen conciencia de su escasez. Claro. No hay mucha gente, pero hay mucha más de la que yo esperaba. Yo dije, hoy no viene nadie como en el verso aquel de Sarmiento. ¿Cómo era? No me lo acuerdo bien, pero no, el argumento, yo antes me lo sabía de memoria, ahora me lo olvidé. Describe una escuela y un día de lluvia y sellizca y todo esto. Y la maestra dice, ¿quién podrá en este día venir? Y en eso aparece Domingo Sarmiento. Como bien sabemos, no faltaba nunca el colegio. Nunca. Mi madre, que era docente, oía ese verso, no sin algún encono. Porque cuando todo el mundo calculaba, bueno, hoy nos vamos para casa. Sí, aparecía Sarmiento. Aparecía Sarmiento. Sí, señor. Bueno, acá lo mismo. Y los días de paro docente también iba. Acá estoy, quiero aprender. Bueno, yo voy a aprovechar para saludar a Daniel Borg, que es de los antiguos de Santa Cruz. Y aquí, esta es una radio asociada a las 7.50, San Gabriel FM, que es la 90.9 megahertz. En los antiguos, qué lindo. Qué lindo los antiguos. Qué hermoso. Los antiguos parece, inmediatamente uno se acuerda de Labcraft. Sí. ¿No? Aquellas mitologías de los seres primigenios y qué sé yo. Bueno, eso es suyo. Epa, muchas gracias. Me lo da Alejandrito Dolina. Ah, muy bien. Bueno, muy bien. Señores, estamos arreglando asuntos privados. Claro, como no nos vimos nosotros. Bueno, noticias, rápidamente. Atención, señores. Mañana estaremos en San Rafael. Sí, sí. Mendoza. Esto será en el Teatro Roma. Haremos allí la venganza, será terrible. Tenemos muchas ganas de estar allí. Y el sábado estaremos en la ciudad de Mendoza. Sí. Pero ya no en el Teatro Roma, porque no está ahí. Sino en el Hotel Geratón, que es lo más parecido que encontramos al Teatro Roma. Así es. Así que los esperamos. Las entradas están en Tiquetec, en el caso de la ciudad de Mendoza. Y en el caso de la ciudad de San Rafael, en el mismo teatro. En el mismo teatro. Aunque me parece que también la vendían no sé dónde. ¿En otro lado también? No me acuerdo. Bueno, no importa. Señores. Es allí. Y después vamos a estar en Lanús. Atención, Lanús. El día 8 de junio, en el Teatro Carlos Gardel, que es la semana que viene ya. Sí, sí. Y el día sábado 9 de junio, en la Feria del Libro del Almirante Brown. Que es en la plaza. Va a llover, va a ser un frío. Bueno, pero ahí ponen la carpa de Carlito Bará. Ah, sí. Carpa, ponen carpa y hacen como un fueguito. No sé si fueguito. Ojo, porque por ahí prende fuego los libros. No, veo que están esos caños que son... Sí, las turbinas de... Que le largan calor, aire caliente. Ah, eso, como una manguera de aire caliente. Sí, como un aliento. Una vez hicimos un programa en Junín, hacia 20 grados bajo cero. Y tuvieron que calentar el teatro con un coso de eso. Ojo, que a mí me calienta, ¿eh? Ah, sí, a mí. A mí también. Bueno, sí, señor. Uno es más bien fácil para... Sí, es fácil para eso, ¿no? Medio flojo de cincha. Bueno, señores. Esa es toda la información. Sí tenemos que agradecer, mira, a la gente de Página 12... Sí. ...que han enviado Enganche Mundial. ¿Qué es Enganche Mundial? Que es la revista, sacaron una edición especial muy linda, ¿eh? A ver, ¿qué dice? Sobre el Mundial, obviamente. No me diga. Ah. Hay muchos programas sobre el Mundial, ¿no? Sí, hay muchos programas. Demasiado. Bueno, no sé. Pero Página 12 saca esta edición especial de Enganche, que es el suplemento de Deportivo de Página 12. Me ahogo mientras tanto. ¿Incluye el fixture? Incluye el fixture, los estadios, lindos dibujos, buenas ilustraciones. Y escriben muchos tipos. ¿Qué sé yo? Fernández Mure, Scher, Diego Latorre, Starcucci. ¿Cómo hacen esos tipos? Están en todas partes. Saborido. ¿Cómo hacen? Alejandro Wall. Bueno, es de todo, ¿eh? Muy bonito. Ángela Lerena. A mí lo que no me gusta son anécdotas del Mundial, pero tuyas, te la piden a vos. Como si vos fueras jugador de fútbol. Claro. Y hubiera jugado algún Mundial. Y si, cuénteme algo de algún Mundial. Nada, ¿qué me va a pasar? Lo mismo que si... Claro, ¿por qué no me preguntan qué me pasó en el Mundial de Hockey? Claro. Nada, ¿qué me va a pasar? A los jugadores sí, les pasan muchas cosas. A la selección también. Sí. Pero no soy yo el que las tiene que contar. A mí no me pasó nada. Qué sé yo, por ahí no me andaba la radio. Gran cosa. Pero le preguntan a usted, ¿dónde estaba usted? Qué sé yo, ¿dónde estaba? ¿Cuándo? ¿Y qué importancia tiene? ¿Dónde estaba? La verdad es que no me acuerdo. ¿Qué importancia tiene si estaba en mi casa, en la casa de un amigo? El instituto tal estaba así, en una institución totalmente pasiva, mirando el partido. ¿Qué iba a hacer? O sea, había menos ocasiones de que me pasaran cosas. Ya de por sí me pasan pocas. Pero había muchas menos de que me pasara algo interesante durante un partido del Mundial. ¿Por qué? Porque él estaba mirando el partido. Es bueno, claro. Entonces es que casi no tenía tiempo ni de enterarme de algo, o de conocer a alguien, o de enamorarme. No estaba mirando el partido como un gil. ¿Qué me va a pasar? Nada. Estaba así, me picaba y me rasqué. No me pasó nada nunca. Y mucho, pero mucho, mucho menos durante un Mundial. Mirando un partido. No me pasó nada. No me pasó nada. Digo, si alguno me pregunta, ¿qué le pasó? Nada, no me pasó nada. Nada. Por ahí le pregunta por las cábalas también. No tengo ninguna cábala. Escúcheme, no creo en la religión verdadera, voy a creer en las cábalas. Pero es más fácil creer en las no verdaderas. No, ¿qué va a ser fácil? Claro, soy un poco sonso. Pero, ¿qué se cree? Que me voy a creer que si le hago un nudo a un pañuelo a Argentina va a salir campeón. No me lo creo, no me lo creo. Además, mire, si fuera tan fácil, ¿no? ¿Y cómo conecta el nudo con el partido? Eso es rarísimo. Claro, ¿cuál es la relación causa-efecto? Entre un nudo, el color, una cosa, un tipo que trae yeta. ¡Ah, está mal! ¿Y cómo compite con los demás? ¿Cómo compite con las cábalas de los demás? ¿Cómo? ¿Cómo compite con las cábalas de los demás? Claro, porque el de al lado se pone un calzoncillo. Claro, claro. Y hay toda una competición de cábalas que, después de todo, algunas serán eficaces y otras no. No, ¿saben lo que hay? Ninguna es eficaz. Ninguna. Da lo mismo. Es decir, que toda la guita que uno se gasta en cábalas, que nunca es mucha. Claro, no. Para eso es cábalas. Pero la que se pudiera gastar, podríamos emplearla en otra cosa. Que no se me ocurre cuál es. Jardines de infantes. Porque tampoco así funciona el mundo, ¿me entiende? Sí. Cuando usted me dice, con la plata que le pagan a Maradona, ¿por qué? Bla, bla. No, bla, 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 bla a los pobres. Porque así no funciona el mundo. Así no funciona el mundo. Por ejemplo, ¿cuánta plata se gasta en gorras en el mundo? Millones. Sí, sí. Millones de dólares. Con esa plata, con toda la plata que se gasta en gorras, con solo prescindir de las gorras que a quién le importan, podríamos arreglar el problema de la educación no sé dónde. No es así, no funciona así, el mundo no funciona así. Es de otra manera que funciona. Igual no de idea. Entonces la pregunta es, ¿cómo se gestiona la abolición de la gorra? ¿Y dónde se junta la plata? Claro. ¿Qué se hace con las gorras? ¿Se venden todas las gorras? ¿A quién? Si nadie las va a querer. No funciona el mundo así, por Dios. Ni siquiera cerrando escuelas podríamos comprar muchas gorras. Claro, podríamos terminar con las escuelas y con la guita que nos ahorramos en escuelas, ponerle gorras a las personas, regalar gorras. Ah, no sé si eso no es posible. Eso es más fácil de gestionar. Sí, es más fácil. Porque las escuelas están en poder, o de los estados nacionales, o de empresas que son muy... O sea, es más fácil juntar todas las escuelas que todas las gorras. Sí, sí, sí. Aunque parezca que estén muy juntas. Bueno, muy bien. Y así, y todo así. Bueno, pero lo que yo le estaba diciendo es que Página 12 sacó esta revista enganche, y que está muy buena y es contrapcional. Lo que estaban haciendo todos esos tipos. Sí, todos... No, veo que escribe cada uno por un país, por cada uno de los países del mundo. Ah, qué bien. De los que participan. Bueno, si quiere vamos a la parte conceptual. Sí, cuidado que con esta lluvia... Ajá. Le digo a los oyentes que estamos sobre una calle que está en pendiente, y hay autos estacionados. Sí, sí, a veces se junta agua acá. Que pueden ir a la deriva... Claro. Hacia la costa, hacia el puerto. Y caen al río. Y si caen, ¿qué? Vienen todos los autos que vienen cayendo... Una especie de aluvión de autos. Sí, desde Puertredón, desde 11 caen los autos para este lado. Y lo digo por usted, Guile... No, no, bueno, porque esto era antiguamente una barranca que daba al río. La barranca de Patricio. ¿Esto es terreno ganado al río? Porque a cada lugar... No parece, no. Pero a cada lugar me dicen, esto es terreno ganado al río. Sí, sí, ganado al río. ¿Con qué ventaja? Le pregunta a uno. Habiendo tanto terreno del otro lado. A la entrada. A la cordillera. ¿Usted no va en tantos lugares que me dicen, esto antes era el río, es terreno ganado al río? Era un poco. Y yo, bueno, qué bien. Lo que hay, el caso en que hay que tener mucho cuidado, es cuando su auto, por un accidente, no sé, lo que sea, se cae a una cordillera. Se cae al río. Sí, sí, puede pasar. O sea, viene, no ve, hay niebla, agua, lo que sea, y se cae al río. O no alcanza a frenar, o es una película de esas. Hay muchas. Que hay un muelle que termina, y usted viene a todo lo que da y se cae al río. Para mí siempre es el mismo muelle y los directores sacan turno para filmar ahí esa escena. Sí, sí, que es siempre la misma. Sí, llevan los autos y los traen. Bueno, cuidado cuando se le cae el auto al río, porque no es tan sencillo. No. No, no es nada sencillo. Es desesperante. No, primero, ¿qué hay que hacer? Primero, llevar el cinturón de seguridad puesto. Dice, ah, pero eso me lo decí después. Claro, ya lo tenía que hacer. O sea, no, no, se trata de darme consejos una vez que me caí al río. Claro. No, usted ya al salir de su casa, no, eso no vale. Qué piola, si no déjale, frene antes de tirarlo. Bueno, no. Claro, qué riso. Si todo se soluciona con algo que puedo hacer antes, no voy cerca del río. Sí, claro. Y ya está. Ni siquiera tengo que ponerme el cinturón. Ya estamos ahí. Lo que pasa es que imagino que dice eso por si el auto cae de una pendiente, de un peñasco. Claro. La violenta desaceleración del vehículo puede producir a usted daños de mucha consideración. Bueno, por eso... Le puede romper la cabeza, etcétera. Y sí, mientras cae al vacío, usted se pone el cinturón mientras... Eso puede ser. Y entonces, ahí sí, después se aminora el impacto. Lo mejor es tirarse mientras caiga el vacío. No sé. Abrir la puerta... ¿Es mejor eso? No. No sé. Yo prefiero quedarme adentro del auto. Y si usted tiene la desgracia, que se tira y cae antes de que el auto, y el auto le cae encima. Le cae encima. Y entonces ya tenemos... Doble desgracia. Doble desgracia. Bueno, una vez que se cayó, entonces sí, suéltelo el cinturón de seguridad. Y sí, ya estamos. Se trata de abandonar el auto lo antes que usted pueda. Claro. ¿Y si se atasca? Bueno. ¿Qué? Mala suerte. No, ¿cómo mala suerte? ¿Por qué? No se lo hubiera puesto entonces. Bueno, no, señor. Pero hay una alta probabilidad con el agua. Lo que pasa es que cuando uno se está hundiendo en el agua, ya no está tan tranquilo como antes. No. No, por supuesto. Por eso recomiendan mantener calma. Claro. Sí, bueno, pero de todo modo, señor. Ahora, es muy difícil, ¿no? Que a una caída al agua con el auto suceda la calma. Es raro. Es raro. Es una calma que no tenías antes. Porque si te caíste es porque un poco alterado estabas. Sí, sí, algo pasó. Además, las cosas que usted hace en la vida mundana de todos los días, pruebe a hacerlas en el agua, como por ejemplo sacarse un cinturón de seguridad. Es muy difícil. Es muy difícil. Atención porque por ahí el auto está con las ventanillas cerradas y es un habitáculo interesante. Ya vamos a hablar de eso. Y quiero hablar de ese aparente progreso que es el artefacto eléctrico para que se abran las ventanillas. Claro. Por eso usted está muy lindo mientras anda la batería. Sí, claro. Tiene razón. Pero usted se le suelta la batería, prieta el botón, está abajo el agua. ¿Qué? Ya no anda a mandar. En el fondo el riachuelo está usted. Claro. Y se va a abrir la ventanilla para salir. Y el prieta no anda, se soltó la batería. ¿Qué hace? ¿Llama al automóvil club? No, no, no anda ahí abajo. No anda porque no tiene manija. Y ojo que también si uno podría decir yo rompo la ventanilla. Sí. ¿Y con qué? Bueno. Y ojo con lo que puede pasar porque va a entrar el agua. Y le entra con todo. Entonces ya que dice, comprobemos si las ventanillas se pueden bajar. Perfecto. Entonces ya se cayó. Muy bien. Se sacó el cinturón de seguridad. Bien. Muy bien. Y dice, bueno, vamos a comprobar si las ventanillas se pueden bajar. Entonces aprieta el botón. Si es así, buena suerte, abandona el vehículo. Por la ventanilla. Pero tiene que esperar que se le llene todo de agua. No importa. Sí, está bien. Le hago una pregunta. ¿Por qué salir por la ventanilla si puede salir por la puerta? Porque es muy difícil abrir la puerta. ¿Cómo la abre la puerta con la presión? La puerta... No puede abrirlo, señor, con la presión. Era una pregunta. Bueno, ahora, si no anda... Esto es una respuesta. Si no bajan las ventanillas, entonces tiene que romper las ventanillas. Es una nueva ventaja que tienen la tecnología nueva. Si en vez de dar vuelta así, con una manijita... No, tiene que romper una ventanilla. ¿Cómo rompes una ventanilla? ¿Con qué? Y algo que tenga la guantera. Ah, sí, ¿qué tengo en la guantera? Yo tengo una biroque. ¿Usted con las porquerías que tiene en el auto algo va a encontrar? No, tengo. Como el señor. Tengo una llave. Una llave de mi casa. Que la puedo guardar... No rompe eso. No se rompe, ¿no? No, eso es normal. Una masa, no tengo. Bueno, una masa la hace a Nicola. No, y si no le da... Se pone algo en la mano... ¿Algo qué? Y una trompada le da algo. Una trompada, señor. Yo no soy violento. Una patada, señor. Una patada puede ser. Una buena patada. Puede ser una patada. O varias. Varias patadas. Varias. Además, los zapatos que uno tiene no son de fierro. Claro, no. Yo uso mucho... Zapatillas. Ah, porque... ¿Usted es un runner? No, pero uso zapatillas. Bien, dice... Puede inventar... Utilizar una llave, un puntero. ¿Un puntero? Un puntero de la cabeza. Pero radical. Nunca intente salir por el parabrisas. ¿Por qué? Porque el vidrio laminado no se rompe. Claro. Justo, estaba pegándole patada. Eso es un dato. Porque el parabrisas es mucho más duro que lo demás. Si no es posible salir por las ventanillas, la alternativa será esperar a que el habitáculo... No, lo... Sí. Se haya llenado de agua. De agua. Ah, de agua. Sí. Por completo. Sí. Claro, porque si no, no se abre la puerta. Sí, pero le digo una cosa. Ya, agua afuera. Sí. Estamos en el fondo del mar. Y agua dentro del auto es desesperante. Bueno, pero ya, una vez que se llena... Ahí es donde se empareja la presión y se abre. Pero puede tardar mucho. Y sí, uno como respira. No, pero no tardamos. Por eso, a mí me gustan los autos que se le abre el techo. Sí. Y sale por el techo. Claro, ese se le llena más rápido. ¿Abre el techo? Sí, ahí directamente no hace falta ni... Y sale. Bueno, no va a poder... Mientras entra el agua por arriba, a eso es lo que no le va a convenir. Claro. Sí, sí. Y bueno, pero... Pero bueno. Hay que hacerlo. Usted tiene que ir juntando aire. Sí. Y espera. Bueno, una cosa puede ser útil en el caso mío, que yo a veces voy tomando gaseosas, dejo las botellas tiradas adentro del auto. Y llenarlas de aire. Claro. O ya están llenas de aire. Ya están. Ya vienen. Deja tres o cuatro por si se cae al fondo del mar. Son pequeños tubos de oxígeno. Claro. Pero no, ¿qué oxígeno? Eso no tiene oxígeno. Que usted se aspira una botella de gaseosa vacía abajo del mar. A aire. ¿Y cree que con eso va a sobrevivir? No digo, pero un rato. Pero ¿cuánto, señor? No puede. ¿Y por qué no llevar una...? Bueno, un tubo de oxígeno se lleva de oxígeno. Bueno, eso es otro problema. O un canuto. Un canuto largo. Tiene que ser largo. Sí. Tiene que ser largo. Bueno, dice... Hay que esperar que el coche se llene de aire. De agua. De agua. No, de agua, sí. De aire no se llena. Y después abre la puerta. Ah, una vez que está lleno se abre la puerta fácil. Una vez que ya está todo lleno, ahí abre y en ese momento la presión interior y exterior del auto es igual. Claro, claro. Se abre y, bueno, y nada más. Empuje las puertas con fuerza. Y si justo se le quedó cerrada... Bueno, señor. Bueno. Y bueno, muera. Y los autos no están preparados. ¿Quién quiere que le diga? Buenas tardes. Soy un fabricante de autos. No, no estamos... No pensamos el auto... Él no. Para que usted viva adentro del agua. No, por eso está bien pensado el auto descapotable, el que no tiene directamente nada. Claro. Y usted ya cae al agua y ya está ahí. Ya está, cae al agua y ya está fuera. Un trámite menos tiene. Un trámite menos. Sí, tiene mucha razón, ¿eh? Sí, pero... Por eso, si se trata de caerse al agua, si usted no lo puede evitar, autoconvertible. Sí, claro. Es eso. Pero, ¿cómo? Y bueno, sí, señor. Le toca al auto que tiene. Y no hay autos que floten. Los anfibios eran esos. Algo así, sí. Sí. Sí, sí, de verdad. Ahora, le hago una pregunta. Y escuchen bien porque esto puede ser así. Si yo tengo la habilidad de activar todos los airbags, que son globos, el auto puede ir hasta la superficie. No, levanta un airbag todo, un auto, por usted adentro, señor. Pero ahí tiene aire que le recontra sobra. Pero no le recontra sobra. Un airbag levanta, a lo sumo, un canario. Pero no, para respirarlo. Y para respirarlo también. Uno pone en el globo ese, pone la boca. Y mientras va saliendo el aire, va respirando. Bueno, pruébelo y después viene la semana que viene y lo cuenta acá. Ahora, si usted está acompañado. Sí. Ahí... ¿Con quién está acompañado usted? Con su novia, póngale. Ah, ¿con la mía? Con una que está saliendo usted. Sí. Y, claro, si está solo empieza a gritar, ¡ay, tengo miedo! ¿Qué sé yo? Pero está con una mina y usted... No, ¿qué? ¿Usted qué? ¿Es lo mismo? Tiene que decir, no va a empezar a gritar. ¿Y qué? ¿Está bajo el agua ahogándose y qué tal qué es? Dice, bueno, mantenga la calma. Ya no mantenga. ¿Y por qué no me tuteas? ¿Sadita? ¿Usted no se hace el...? Por favor. No, por ahí le dice, bueno, ya vamos a activar el protocolo de emergencia. Sí, dice usted, sí, con esta tranquilidad. Y ella le dice, ¿cómo me enamorás con esa serenidad que tenés? No hables mucho, amor, porque consumís oxígeno también. Claro. Hay que ser como sintético. Respiremos una vez cada uno, amor mío. Cada uno en lo suyo es el modo de respirar. ¿Y no conviene besar tampoco en ese momento? No. Dice, conviene abrir las puertas de ambos lados. Sí. Ah, claro. Como objeto de caballerosidad. No, caballerosidad no. Pero tampoco mucho bulebu, ¿eh? Que se baje y da la vuelta. Adelante usted, Clarita, por favor. ¡Bájale una vez! Bien. ¿Y si usted se olvida de la mina? No, eso es... No, eso es primero... ¿Cómo se volvió? Ah, y entonces tiene que salir, respira y se mete de nuevo. No, bueno. Sí, un caballero hace eso. Bueno, pero... ¿Qué me importa a mí que me dejen pasar primero en el colectivo? No, no. Ahí te quiero ver si sos tan caballero. Primero usted, primero usted. Bueno, dicen que en los protocolos de emergencia... Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal, cómo le va? Primero hay que salir de la situación para ir a pedir ayuda. Así que si usted la deja a su novia sumergida, no está mal. No. ¿Dónde va? Está en el medio del lago, en el apartamento de policía. Va a buscar ayuda. Va a Tabariloche caminando a buscar y vuelve. Vuelve con todo, con el 911 de emergencia. Y la Greta afuera. ¡Beba! Y ellos se van a encargar. Sí, espero que sí. Ahora bien, si el coche se le queda atrapado en una nevada, eso es otra cosa. Es lo mismo, pero desesperante. Para mí es peor, porque hace frío. Ojo que es desesperante porque uno puede morir congelado. Sí, claro. Mucha gente, en lugares así fríos, lo vienen a rescatar, y lo sacan prácticamente en un bloque. Bueno, sí, está congelado. No, porque uno cree que el auto es calentito y todo, pero una vez que el auto está encerrado en la nieve, se fría. Pero acá dice que hay que poner el... ¿Cómo se llama? La calefacción. Claro, para que se le derrita. No te quedes dormido, lo primero que hay que hacer. No, bueno, es cómodo. Ah, sí. Y mantén la radio encendida en las 7.50. Sí. Lástima que no llega. Bueno, bueno. No hay ninguna repetidora donde hay nieve. Sí, en los antiguos hay, dice, mire. En los antiguos sí. Bueno, para estar al tanto de las predicciones meteorológicas. Pero ya estamos la nieve. Va a haber una nevada. Sí, ya lo sé. Estoy enterrado con el auto. Dice usted hablando solo. Sí. Alerta, reiteramos, nevada mortal. Mantente dentro del coche. Lo único que falta es que salga. Además, no se abren las puertas ya. O sea, con la calefacción puesta, ¿cuánto dura? Mientras tenga nafta. Para mí es eterna. La calefacción, ¿cómo? Mientras tenga nafta. Mientras tenga nafta. Y cuidado porque usted se puede aficiar. Aficiar, sí. Claro, porque por ahí se le acaba el aire y le empiezan a saber qué aníbrido carbónico, qué cosa. Bueno, claro. El aire se pone viciado. En diez minutos. ¿Qué? Chao. Chao, ¿qué? Estoy saludando. No, señor. Estamos en el medio de un informe de emergencia. Estoy saludando a Fernández Moore. Bueno, saludos. Pero ahora estamos con otra cosa. Usted tiene que dejar abierta una hendija, aunque esté nevando. ¿Esta puede ser? No, señor. La ventanilla, señor. La de la ventanilla. Ah. Una más pequeña, no le digo. Bien. Para que entre un poco de oxígeno. Si posible, igual se le van a empañar los vidrios también, ¿eh? Bueno, ¿qué importa? ¿Qué quiere mirar? Acá dice, debe llevar cadenas o neumáticos en invierno, obligotariamente. Sí. ¿Qué dijo? Obligo. O, ¿cómo dije? Obligotoriamente. Bueno, claro que sí, porque... Sí, la cadena se usa muchísimo. Como son... ¿Pero cadenas para qué? Para las ruedas. Agarra una... ¿Qué ruedas? Cada cadena le mete... ¿Qué puede ser de una cadena? Le mete una cadena a cada... Si salgo con una cadena, si alguno viene a ser tan loco. No, señor. ¿Qué pasa acá? Dice, saca la cadena ahí, ¿eh? En las zonas donde nieva, la policía le pide cédula verde y cadenas. Tiene que llevar una cadena para cada rueda. Entonces, a la rueda la encadena. Cada de las cuatro. Nunca vi. A cada uno. Sí. En cruza, sí. Compré cadenas para ti. Bueno, dice... La información es vital, ¿eh? Sí. Usted, ya hemos hablado del servicio meteorológico... Sí. ...y todo lo demás. Incluso puede bajar alguna aplicación para el celular que le dice todo el clima. Ahora baja aplicaciones. Sí, el celular le dice todo lo que pasó en el Congreso, todo. Hay que revisar los neumáticos. Ya lo revisé hace tres consejos. Bueno, sí. Sí. Anticongelante también. ¿Qué es? Es un spray, tengo entendido. No, no, no. ¿Qué es un spray? ¿Qué es el anticongelante? No sé a qué se refiere. No, debe ser el líquido ese que le pone... Usted se toma. No, no lo toma. Usted se toma y se les congela. Ese se lo echa ahí donde va el líquido refrigerante, es lo mismo. Ah. Del auto. ¿Dónde va el líquido refrigerante? ¿Cómo dónde va? Lo único que falta con el frío que hace es un líquido refrigerante. Lleve ropa y abrigo también. Pero lleve la puesta. Sí, sí. Bueno. La tengo en el baúl, le dice. Y un teléfono móvil con batería de recambio y cargador para el coche. Todo lleve. Todo, sí. Claro, un celular es fundamental. Ahora, si la nieve te ha atrapado, o sea, si ya estás enterrado directamente, debes permanecer en el coche con la calefacción puesta, tal como te hemos dicho dos consejos atrás, y renovando cada cierto tiempo el aire. Sí. Tiene mucha razón el señor, porque eso es muy peligroso. Uno está ahí encerrado y el aire está viciado. No, tiene que seguir. Que se renueve el aire y puede tomar mate, por ejemplo. Ah, qué bueno. ¿Verdad que? ¿Dónde puede ir a buscar el agua caliente? Claro. ¿Del oso polar cuántos kilómetros? Ya tenía el termo lleno, señor. Hay que tener cuidado también con los gases. ¿Por qué? Por el mate. Bueno, el aire está viciado, le digo. Sí. Sí, pero por eso. ¿Usted está solo o no? No estaba su novia. Ah, sí. Entonces hay que tener el doble de cuidado. Y bueno, señor. El doble de cuidado. Con los gases del motor, dice. La endija. ¿Quién dijo otra cosa? Bueno, la endija siempre. La endija. Ah, sí. Si te quedas aislado y necesitas ayuda, no intentes resolver la situación solo. Si estoy solo. Claro, bueno. Pero no intentes resolver la situación. Debes informar sobre tu caso. ¿A quién? Y ya que tienes el celular. ¿Se baja del celular? Toda aplicación. Ya tengo que borrar el candy crash de tantas cosas. Te mando, no. No, hablo a algún lugar así como a Luisa Delfino. Sí. Hola, te escucho. Sí, hola Luisa. Me quedé encerrado dentro del auto. Mirá, yo trabajaba antes. No, no. Está en una emergencia. Tiene que ir al grano. Luisa Delfino no sabe de emergencias. Y esperar, esperar que llegue Asistencia. Pero si usted ve que... Por ejemplo, si le pasan la Patagonia, en los antiguos o donde fuere, va a un guardabosque. ¿Hay guardabosques? Sí. Cada tantos kilómetros. Sí, no. Sí, cada 2.500 kilómetros. Sí, bueno, hay que esperar ahí. No, bueno. No te vayas, porque por ahí justo te vas y el tipo viene. Ve que no hay nadie y dice, ah, otro más que llamó por Jorobá. No, pero el guardaparque, hay que ver si usted está dentro de un parque nacional o no. El parque nacional tiene muchos miles de hectáreas. Por eso, y hay por ahí un guardaparque, ¿qué va a ser? Uno solo hay. O dos. Y está todo el tiempo, meta desenterrar personas. Y se quedan en la nieve. El tipo está todo el tiempo con un caballo, anda y... Pero el caballo no puede andar en la nieve, señor, tampoco. Dice, no debes quedarte dormido. Debes mantener la radio encendida y permanecer atento a las... Pero dice, ya se me lo dijo. Si te ves obligado a abandonar el coche, ¿por qué? Y en algún momento tiene que tomar la decisión de irse. Por ahí ya está tapando la nieve todo el auto. Y hay que irse. Cuando usted la nieve le llega, ¿a dónde abandona el auto? Hasta acá me llega. Y bueno. Dice, coloca un pañuelo, si es de un color llamativo mejor. Ah, sí. Ay, sí. ¿Qué le parece este? Señor, por favor. En la antena. ¿Qué antena? No, no tienen más antenas. No, no sé dónde. Son chiquitas las antenas. Claro. Porque ya la han hecho tan tapado. Para facilitar su localización... En el caso de que quede sola la antena sola con el pañuelito rojo. Y usted viene y está adentro, está usted ahí. Escuchando la radio. Además, queda todo tapado por la nieve. Está Luis Adelfino. Y su pañuelito... Señor, señor. No me terminó la anécdota, señor. El tipo está ahí, duro, escuchando el campeonato de tenis por Bonadeo. No, señor. Bueno, si te ves obligado a abandonar el coche, ya te lo dije, ¿no? Del color llamativo. Igual, ¿cómo me gusta todo el instrumental que hay en los países nórdicos, por ejemplo? Sí. De máquinas sacadoras de nieve, barredor... Ah, yo me tengo unas ganas... Tengo ganas de comprarme una. Pero acá no lo va a usar mucho. No, eso es lo que me dijeron. No. Pero qué lindos que son, ¿eh? Son como unos tractores grandes. Sí, sacan toda la nieve de todas partes. Sacan la nieve, los tipos andan como quieren ahí. Y para hacer muñecos de nieve también. ¿Hay máquinas para hacer muñecos de nieve? No, no. Pero con la misma nieve, es un muñeco. Acá es donde... Yo estuve toda mi niñez esperando hacer un muñeco de nieve. Sí. Y bueno, tiene que ir a lugares donde haya nieve. Y es fácil. Se hacen dos bolas de nieve. Esta y esta. No, bueno. La bola grande... Sí. Va abajo. Ajá. Y la bola más chica... Arriba. Arriba. La bola grande es el cuerpo y la chica en la cabeza. La chica en la cabeza. Claro. Y hace dos agujeritos, ojos. Los ojos, sí. Y después le pone una zanahoria. Esta puede ser. ¡Señor! En la bola chica va a la zanahoria. ¿Cómo la va a poner la grande? Porque es la nariz, porque está haciendo la vertical. ¡Ay! ¡Cúlpeme! Por favor. Hace yoga. No. Y le queda un regio muñeco de nieve. Claro. Qué bueno. ¿Cómo cambia la niñez, no? Y bueno, es algo lindo. Es un recuerdo inolvidable. Inolvidable. Hay una cosa muy importante que yo estaba pensando. Si uno se va del auto y tiene que trasladarse por la nieve, es muy importante llevar calzado que tenga clavos. Ah, yo tengo... Los zapatos que tengo yo tienen un clavo también. No, pero un clavo no sirve. Tengo que ir al zapatero porque tengo que caminar medio cayorda. Me está agujeriendo el pie. No, señor, estos son... Pero ¿qué ventaja tiene que tenga un clavo? No. Uno nada. Uno se... Usted dijo zapatos que tengan clavos. No, porque es resbaladiza la nieve y... Ah, es para el otro lado. Claro. Claro, para afuera. Claro. Y son... Pero ¿y no se queda uno atascado? No, porque usted tiene que caminar... Taco, planta, punta, 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 taco, planta, punta. Lléveselo, lléveselo. 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 Son grampones. Son grampones lo que se ponen. Bueno, y... Cuando hay hielo. Sí. No es cierto en la ruta. Sí. Se patina el auto. Sí, sí, bueno, yo lo que siempre digo es que más vale ir despacio que fuerte, porque... Qué suerte, ese consejo no se me había ocurrido. Usted sabe que en Canadá hay unas rutas que están sobre lagos. Claro, se congela todo el invierno. Se congela el lago y entonces es más fácil hacer una ruta ahí. Sí, bueno, pero... Acá no. ¿Cómo sabe? Acá están esperando que se congelen los lagos para hacer rutas y no. Estamos esperando que se congelen los lagos. Ahí está la laguna Marquiquita, por ejemplo. Y no sé qué está en todos los autos ahí, no. No, no. No, pero ojo, también hay que fijarse que eso esté sólido. Sí, ¿cuánto tiene de hielo? Yo veo siempre, es uno de los programas más aburridos que hay, que es Camiones en el Hielo. ¿Camiones en el Hielo? Y todos son una especie de reality donde están los camioneros que andan en la ruta. Dice, cuidado que se está resquebrajando el hielo. Ah, dice. Hay mucho uruguayo en Canadá, ahí. Pasa uno, pasa el otro, pasa el otro. Hay uno, por ahí aparece uno. Hace 15 años que trabajo aquí. Es un trabajo duro. Y así. Pasan las horas, las horas. Y por ahí pienso en mí, ¿no? Cómo estoy perdiendo el tiempo. ¿Cuánto dura el programa? El programa ahí tiene el más alto promedio de suicida entre su audiencia. Y todos los años van perdiendo gente porque se suicida. Y que están mirando eso, están mirando eso. Ve el tipo que habla, que pasa. El camino, la ruta, un camión. Más tarde, más temprano, necesidad. Así que, ¿qué hago yo? Estoy mirando esto. En vez de vivir. Sí, creo que lo vi una vez ese. Me parece que lo vi. Es eso. Es eso. Bueno, vamos a ver qué dice la gente. Bueno, a ver. Porque también es importante saber qué opinan nuestros oyentes. Son mensajes que llegaron al Facebook, ¿eh? De la venganza será terrible. A propósito del frío, les quería anticipar mañana, en Mendoza, 5 grados de temperatura. Cuidado, ¿eh? Vayan a ver el programa bien abrigadito. Sí, la gente allá está acostumbrada. Sí, sí, pero acá sí. Acá no. Federico Barotti. Hola, gente de la venganza. Los saludos desde la ULASH, Córdoba. Les agradezco mi interés por la historia. Les agradezco mi interés. Muy interesante. Muy bien. Por la historia, por vuestras reflexiones de acontecimientos pasados, ¿eh? Ayer estuve viendo la película Medea, de Pasolini. ¿Qué le parece a ese director? Le pregunta, Alejandro. Me parece que estoy a favor. Bueno. Carlos Luna dice, hola, desde Mendoza los saludo y pido disculpas por no poder ir a verlos el día 2 de junio. Que van a estar en el Cheraton, jaja, dice, y se va. Leandro Echegaray dice, estoy estudiando algunas cuestiones con el tango y entre todo me crucé con un libro de Julio Mafud llamado Sociología del Tango. Un libro publicado en 1966. Un mal año, ¿no? Para hacer caso de lo que dice cualquier libro. Pero más sobre sociología del tango. Casi sé lo que va a decir. En la primera parte desarrolla una idea acerca del hombre de tango, de la cual me gustaría una reflexión suya. Dice así. Encuevado en su mundo interior, hace aflorar expresiones, juicios y relaciones subjetivas con una gran carga de sentimentalidad. De acá parte del lloriqueo del hombre abandonado. Y cierra diciendo, el hombre de tango está siempre en hostilidad contra el mundo presente. Bueno, el artista está en hostilidad con el mundo presente. Porque nunca se aviene a sus fines subjetivos. Exactamente así es. Así es. En cada tango sí hay un querer volver. Hay un querer no estar a lo mejor. Bien. Eso es lo que establece el libro. Pero eso es lo que se pensaba en aquel tiempo. Y parecía un gran descubrimiento. Entonces, Sidi sigue diciendo ahora, Echegaray, hablar de una crisis del tango en el momento del libro que se basa en la pérdida de vigencia y estilo del tango a causa de la vida que se masifica y colectiviza. Pero en aquel tiempo todavía no se había aburrido uno de oír que el tango perdía vigencia porque, por ejemplo, no había más farolitos. Y entonces, como el mundo cambiaba y el tango seguía siendo siempre igual, etcétera. Y que el tango era siempre la historia de un hombre abandonado por una mujer. Cuando alguien le dice eso, dígale, nóbleme cinco. Nóbleme nada más que cinco tangos de un hombre abandonado por una mujer. Y si el tipo se los nombra, entonces usted, que para hablar de esto tendrá que saber algo, le nombra 15 que no sean sobre ese asunto. Que no sean sobre ese asunto. Pero en aquel tiempo estaba... Claro, ese fue el momento... Incluso grandes escritores como Julio Mafud entraban en esa historia. Y el lamento del cornudo decían por ahí, cosas por el estilo. Claro, el tango no puede encontrar en las nuevas generaciones bla, bla, bla. Y es verdad eso, no puede encontrar en las nuevas generaciones. Pero por otras razones, no por un defecto de su confección. Claro. Sino porque suceden otras cosas que se van reemplazando continuamente. Y además, porque los géneros artísticos no son algo que pertenece solamente al mundo de la industria. Claro que hay algunos que industrialmente funcionan bien, pero eso no significa una desaparición, ni que una cosa sea mejor que otra, ni nada. El verdadero artista no está pensando en eso, si se pone de moda o no se pone de moda. Está pensando a ver si los instrumentos artísticos que el tango presenta le sirven a él para decir lo que él quiere decir, para hacer lo que quiere hacer, para construir el mensaje artístico que él quiere construir. Si el tango le sirve, utilizará el tango, si le sirve el chamamé, el chamamé, y si sirve el rock and roll, el rock and roll. Pero no es, oh, qué sé yo, el tango no sirve porque el joven de hoy, no importa, no importa, no pasa por ahí porque no habla de semáforos o de internet. O sea, cuando se decía esto, el ejemplo era el semáforo, no hablan de semáforo. Y esas cosas que hablaban del semáforo no hablaban de internet, quiere decir que están tan desactualizadas como aquellas. Pero hubo como un auge del ataque al tango en sus años 60. Sí, claro, claro, y ese era el argumento. Y lo único que había que decir es que no hay necesidad ni de atacar ni de defender. El artista elige sus medios expresivos, estéticos, que son los que le conviene a él personalmente. Y desde luego que está en conflicto con el universo. Bueno, sería que yo hiciera canciones diciendo lo mucho que me gusta, mirar el programa de los camioneros, o que suban las tarifas, o que haga frío. Claro que no se me adapta el universo. Claro que no. Y por eso mismo estoy escribiendo poesía y no dirigiendo un ministerio. Es así. Quiere decir que cada tanto a algunos libros les pasa lo mismo que les pasaba el tango. O lo mismo que ellos dicen que les pasaba el tango. Walter González, necesito su opinión. No sé. Le digo, mire, el tango... No, señor. Yo soy la única que sé. Ayer me dijeron que no soy feo, sino que tengo una cara rústica. ¿Es un halago o un insulto? Péguenle una trompada por las dudas. Sí, es mejor ser feo, me parece. Sí, sí. Bueno, aquí Laura Bondel nos cuenta que su hijo, el de ella, le dice, mamá se ríe cada noche de la radio. Cuando escucha el programa. No deje que se burle usted. No, no se burla, el niño no comprende. Bueno, si no comprende, no le deje escuchar la radio. Escucha desde El Hoyo. ¿Desde qué? Sí, desde El Hoyo, en Epuyén. Epuyén, sí. Sí, que está. Bueno. María Cristina Sibona Amati dice, a veces dan ganas de quedarse con las mismas, porque nunca los leen. Ah, dice que nunca leemos los mensajes. ¿Y hoy qué pasó? Bueno, ahí está, ¿ve? Siempre cometemos algún error, se comete. Nelly, Josefina Cabrera, hola Vengadores, soy Nelly, se viene el frío, se vino ya, ¿eh? Acá metida en la cama. ¡Epa! No, 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 no. Deje, señor. ¿Estás descansando? No, no voy a continuar leyendo. La emoción me impide continuar. Ana Laura Davison. ¿Alguien sabe qué está pasando con algunos hombres que ya no saben seducir mujeres? ¿A qué se refiere? Guillermo Pirobón Todos dicen como le va según como le va en la feria Claro Mire si yo digo ya no hay mujeres como antes para mí no hay Bueno Amelia Borjani, ahora en serio dice, parece que hasta ahora Claro, no, era todo chiste Los quiero, vengadores, un abrazo desde Rosario Guillermo Pirobón dice, escuchando que hablaban del Coballo es el conocido chanchito de la India Digo, sí, creo que sí, que es el mismo Dice desde Pigüé María Cristina, ya se lo dije Ana Laura Davison Cantá Corazón de Oro para mí No se canta mucho tiene letra Solía cantar ese vals yo creo que Ada Falcón y Nelio Omar también pero en realidad casi siempre se toca después después lo toco cuando venga el suelo María Eugenia Álvarez y Claudia Cristina Rivas preguntan si hay chance de que firme libros después del programa el sábado 2 de junio en Mendoza Sí, ¿no? ¿Qué cosa? Quiere que le firme los libros pero sí, siempre eso ocurre siempre María del Carmen Papalardo Anoche no los pude escuchar porque dicen que cayó un rayo un rayo misterioso Ah, puede ser y le mintieron No sé Son los de la radio que cada vez que no se escucha y se cayó un rayo cayó Nicolás Kitegrotsky dice cuando quiero verlos en otra provincia están en el Caras y Caretas cuando están en el Caras y Caretas me agarra frío y no voy y cuando los escucho por radio me duermo No podemos contar con usted para nada señor Dice ¿será que me estoy volviendo anciano o es que la vida es un desastre? Martín Sebastián Catalano le manda saludos al papá Julio Martín Catalano siempre escuchan el programa se ve que no se llevan bien Joaquín Iturbe le hace una pregunta a Barton Estimado Barton ¿qué opinión tiene con respecto a las empanadas del noble repulgue? Ah, eran empanadas ¿Cuáles son esas que según el dibujo que tengan se enteran de cuál es el relleno? Si no, no sabés Si no le es la clave Bueno Son riquísimas Lilian Ortiz dice Buenas noches Dolina y su mejor equipo de estos 50 años dice Claudia Cristiana Cristina Rivas Alejandro y Patricio Usted no, ¿eh? Sí Por favor firmen el libro que María Eugenia Álvarez le llevará en Mendoza Ah, es lo que Es el que falta firmado La vieja mendocina que vive en Boston Ah Una vieja mendocina que vive en Boston Sí La famosa vieja mendocina de Boston Sí, sí Así sale a la calle Pero no la Boston No Que es ahí donde iba a tomar café con leche en Mar del Plata Sí Está difícil lo de la Boston Sí, sí, está difícil Está todo difícil Emanuel Montenegro A la hora de leer los mensajes Barton lo resume diciendo ¿A quién nos mandan saludos o nos pide canciones? ¿A quién nos mandan saludos por qué hace esto, dice? Son órdenes de la radio Por el propósito de compadre Emanuel Montenegro A mí Eduardo Liberti el director de la emisora me dice que yo tengo que decir eso A mí no me va a llevar por delante y todo eso, ¿eh? Bueno, no tengo más mensajes Yo tampoco Quiere decir que vamos a hacer una pausa y luego regresaremos con un tema de hondo contenido humano Pausa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!